Ay, me asusté. Es que toqué algo más. Como una telaraña o algo así. Pero yo no sé qué. Voy a ir acá. A ver cómo le hago aquí. Miren nomás. Miren, aquí anda un pelado, miren. Ahí va, no sé si se lo alcancen a ver. No, ya se va para allá. Por eso es de que uno tiene que ir con mucho cuidado. Porque se atraviesan así. Miren, y aquí voy a acampar. Aquí está mi carrito. Y aquí a un lado del lago, no sé si vayan a alcanzar a ver. Nomás que ahorita pues ya está todo bien oscuro. No, no tengo nada pendiente ni nada porque, oigan, hasta se escuchan los pescados brincando. No tengo nada pendiente porque, miren, ahí están unos de aquel lado acampando. Y aquí al ladito del lago. Con esta chulada de luna, miren. Y si alcanzan a ver aquí las estrellas, ¿eh? Así de oscuro está, miren. Ahí están una, no sé si las alcancen a ver al lado de la luna. Pero, nomás les quería mostrar aquí en donde voy a acampar, miren. Hasta hay como florecitas, plantitas. Bueno, no son florecitas, ¿verdad? Pero son plantas. Pero, pues, ahí les enseño en la mañana cómo se mira para que alcancen a ver aquí. Y hay buenas noches, ¿eh? No hay que creen que ahora ando sola. Ahora mi papá ni siquiera vino. Y ya ando como a ciento, más o menos unas 180 millas de lejos de donde vivo. Y ya amaneció, miren. Ahorita les voy a mostrar aquí en donde acampé. Pero primero voy a hacerme de almorzar para empezar mi recorrido. Bueno, y miren, ya recogí mi casita. Ya tengo aquí ya todo listo. Pero antes de irme, les quiero enseñar esta hermosa vista. Una panorámica. Para que miren aquí. Muchos también se vienen aquí a pescar, miren. Esos andan pescando. Se vienen en sus barquitos, miren. Hasta mera allá anda un barquito. Y también aquí, miren. Ahorita les voy a mostrar para este otro lado. También andan unas vacas aquí libres, miren. Les voy a acercar para que las alcancen a ver. Porque a lo mejor así las alcanzan a distinguir. Miren, todas esas vacas andan libres aquí. Como aquí. Si andan ahí bajaron pues a comer y a tomar agua. Nomás les quería mostrar. Está bien hermoso. Ahorita estoy disfrutando mucho el clima bien fresco que estuvo. También estuvo haciendo un poquito de frío en la noche. Yo me imagino que estaba más o menos de los 50. Pero ahorita ya voy a irme a empezar a hacer el recorrido y mis aventuras. Así que para que todos ustedes me acompañen, ¿eh? Así es que vámonos. Y se me olvidó decirles que aquí se llama New Castle Lake. Y ahorita voy a ir para otro lado que se llama ya Pine Valley. Así que vámonos. Vamos! 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 Vamos a ver Gracias por ver el video. aquí les voy grabando para que miren como hace el campo acá tengo que ir hasta las de allá, hasta donde miran las montañas de allá pero estoy más lejos de allá a ir al otro lado que les quiero mostrar bien, aquí como está el elote bueno, las cañas bien, allá están cortando ahí las cañas de elote y 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 Ven, aquí ya voy llegando hasta mero allá, en donde miran la montaña, mero arriba de la montaña, allá es Pine Valley, ahí es donde voy a ir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hombre, a disfrutar aquí, abajo la sombrita, por eso es de que me vine aquí, por la sombra. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver cómo está todo aquí! ¡Gracias por ver! 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 Miren, me voy a arrimar un poco más, ¿eh? ¿Qué nomás? ¡Híjoles! Les digo que por eso me encantan estos lugares. Venir a explorarlos para mostrarles estas chuladas, ¿sí? Desde aquí se los voy a ir mostrando, así, miren. Una panorámica para que miren estas chuladas. Hasta ganas me da de meterme aquí en el agua, bueno, más que, no, y luego la noche sí se va a poner fría. Mejor, no me meto, mejor desde aquí la disfruto. Y voy a seguir a ver qué más les puedo encontrar, a ver si hay otro río más grande o a ver qué más les muestro. Miren, nomás, le voy a seguir por aquí. Miren, allá andan los pescaditos, miren. Sí andan pescaditos. Ya se fueron para allá. No creo que los alcancé a grabar allí. Andaban allí en esta parte, miren. Por allí se fueron para allá. Voy a mirar a ver si puedo encontrar unos para mostrárselos. Miren, y aquí en este túnel, corre por allá abajo el agua. Así es de que me voy a meter para irles mostrando. No voy a ir hablando para que escuchen el sonido del agua, ¿eh? Ay, no, y luego está oscuro, ¿eh? No, miren nomás, está visto desde atrás, ¿eh? Una chulada. Ahora sí ya no voy a hablar para que pues vayan escuchando el ruido del agua. Ahora sí ya no voy a enseñar. No hay nada. a ver como le hago aquí miren nomás déjenle voltear la cámara miren y por aquí sale nomás que pues aquí como no voy a poder seguir dando porque aquí me hay forma, miren aquí están estos de aquí pero para allá no puedo subir no va a tener que regresar bueno pues miren nomás vamos ahora a la derecha miren bien aquí es en este del otro lado del túnel por aquí es donde sale el agua miren hasta parece una cascadita miren miren